Le dice, le dice la señora a su esposo Oye viejo, me veo gorda con este vestido Y dice el esposo No hombre vieja, tú te ves gorda con lo que te pongas Y aquí estamos hablando de gorditas Este, viene una muchacha y le dice a su amiga Oye amiga, este, aquella, aquella muchacha dice Dice que estás gorda, dijo, está criticándote Dice que estás bien gorda Y dice, dice la muchacha, dice la amiga ¿Cuál, cuál, cuál me está criticando? ¿Cuál me está criticando? Dice, aquella, a ver, digo, ruedame para allá Le dice la señora a su marido Oye viejo, este, estoy gorda Y le dice el marido No mi amor, este, pero hasta un lado dijo Porque no me dejas ver mi pantalla nueva de 60 pulgadas Tener una novia gordita es bastante bien O sea, es bastante, bastante padre Porque cuando hace sol, te da sombra Y cuando hace frío, te tapa el viento Le dice la señora a su marido Oye mi amor, ¿me veo gorda? Claro que no mi Buda Digo, perdón, perdón, mi vida Oigan, les confieso que yo tuve una novia Que era bien gordita Pero bien gordita Que cada vez que le decía palabras dulces Se las tragaba Oigan, si el 70% de nuestro cuerpo Está formado por agua Entonces mi novia no está gordita Está inundada Dicen que estaba una señora muy gorda Pero muy gorda la señora Que sus hijos para darle el abrazo del 10 de mayo Empezaban desde enero Tenía un amigo que le decíamos el comal Porque era bueno para las gorditas Oye amiga Hoy te voy a contar un chiste Que está bien bueno este chiste Bien bueno Que hasta se te van a caer las pompas de tanta risa No hombre, ya te lo contaron Y bueno, un saludo para todas las mujeres Esto simplemente es algo de diversión Y un beso